Me llamo Samantha y me he propuesto un reto... ...impulsar el turismo gastronómico sostenible... ...mi suerte es que he encontrado al mejor ayudante... ...mi querido Pepe Rodríguez... ...viajaré en coche eléctrico... ...abrochaos los cinturones porque nos vamos de viaje. Bueno, bienvenido, estoy encantada porque aparte de dar esta vuelta a España... ...lo que me apetecía a mí de verdad era conducir el coche... ...y es que esto es una maravilla como anda, lo sin decirte es lo que es... ...pero lo más impresionante de todo es lo barato que es. Sí, parece increíble pero fíjate, solo cuesta 2 euros hacer 100 kilómetros... ...lo que no sé es con este precio... ...como no hay más gente que se acaba comprando un vehículo eléctrico. Ya hablaremos del tema porque creo que esto ya no hay quien lo pague. Y una cosa también, te quería agradecer dejarme conducir... ...yo te propongo que vayamos al Parador de Alcañiz... ...y que hagamos allí como un picnic súper agradable, bonito... ...con productos de la zona. Y sí, me apetece muchísimo porque es el Bajo Aragón... ...y tiene unos productos espectaculares... ...el aceite, el vino, el melocotón de Calanda... ...pero no sé, después de la que le liaste a mi compañero de La Rioja... ...ya veremos a ver dónde acaba. ¿A tu compañero de La Rioja? Sí. ¿Yo? No me acuerdo de nada. Solo te pido una cosa, Samantha. Por favor, no cantes, ¿eh? La ilusión que le pongo y lo poco que me lo valoras. ¡Madre mía! Bueno, bienvenido. Y como sabes, esta vuelta va de retos. Nos han preparado aquí una mesa espectacular de productos de la zona. Lo que quiero preparar es un súper aperitivo. Pero como tipo picnic. Bien presentado, bonito. Esto me suena un poco a... Yo trabajo, yo lo preparo, tú te lo comes, tú me valoras. Sí. Esto lo he visto en algún sitio, en la tele, en algún programa de la tele... Ah, no sé, no sé, es que no veo la tele. Mira, yo te he dejado el coche esta mañana y pues te planteo un reto a ti. Y es tú con estos productos, me enseñas un poco cómo preparar una mesa. O sea, yo a ti. Claro. Tres, dos, uno, ¡comenzamos! Un mate de hijar, muy rico. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. También de la zona. También de la zona. Un poquito de queso. Esto me viene siendo un aperitivito rápido. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? Estás en el último minuto. ¡El último minuto! ¡La sal! ¡La sal, socorro! Espera, a las nueve. Vamos, venga. Rápido, no, espérate, déjame cortar el pan. El aceite, que es de aquí, espera. El aceite, sí, de calanda. El aceite es muy importante, no te olvides. Vamos, Amanda, date prisa, date prisa. Samantha, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡manos arriba! ¡Ay! ¡Qué mono! Sí, la verdad es que ha quedado perfecto. Tampoco me ha dado mucho tiempo. ¿Te parece bien? Perfecto. Lo vamos a comer. Sano, sanísimo. Es el tuyo y ese es el mío. Vamos. Samantha, ¿te has dado cuenta que tierra tan bonita es Aragón? Nos metí totalmente alucinada, totalmente enamorada, ¿eh? Me apasiona Aragón. No te vayas de Aragón. Así es que soy una estrella de la J. Así. La, 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 la. Que llegue pronto a vuestra, por favor.